El tema de hoy es el trámite de actualización por pensiones por invalidez, para lo cual deberán tener en cuenta la resolución 39 barra 2019 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que establece la creación del circuito para confeccionar el nuevo formulario del certificado médico obligatorio. Este certificado es para evaluar la situación de más de un millón de personas inscritas como discapacitadas en todo el país. La Nación ha decidido implementar una revisión en todo el país. En la provincia son cerca de 800 pensiones las que se han revisado y estas personas han ido recibiendo carta documento para revisar su documentación y se les ha solicitado que se acerquen al sistema de salud para efectuar una carga digital online de lo que se llama el certificado médico obligatorio para cargar online este certificado. Bueno, en el sistema de salud lo vamos a hacer acá en el Ministerio de Salud. Tenemos un consultorio específico para hacerlo acá en la Dirección Provincial de Rehabilitación. Esta revisión que se hace, esta revisión que la hace la Nación, es a través de dos resoluciones que cambian el circuito administrativo, por lo cual se otorgan las pensiones y se revisan estas pensiones. La persona tiene que acercarse con su documentación médica actualizada y nosotros hacemos la carga digital de este certificado médico. ¿Y del interior también deben venir acá a la capital? Por ahora sí, para la revisión de estas 800 pensiones. Después, posteriormente, sí vamos a instalar consultorios en el interior de la provincia para poder también descentralizar esto. En Jujuy, más de 21.000 personas reciben pensiones por invalidez, de las cuales 872 recibieron en sus domicilios una carta documento que los intima a actualizar la información del certificado médico obligatorio. El plazo que tienen para presentarse es de 90 días desde que recibieron la intimación. Estos beneficiarios deberán concurrir a la Dirección Provincial de Rehabilitación en el Ministerio de Salud con la siguiente documentación. Historia clínica escrita por el médico tratante, estudios médicos actualizados, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y el primer certificado médico que sirvió para el inicio de la inscripción como beneficiario. El Ministerio de Salud de la provincia organizó un operativo en el interior para que quienes hayan recibido la intimación puedan realizar el trámite. El 24 de abril, el equipo de la Dirección de Rehabilitación estará en el Hospital Orías de Libertador y el 26 de abril en el Hospital Zavala de Perico.